Mierda Mierda Hola Hola ¿Cómo estás? Sentate ¿Estás bien? ¿Que me mirás con esa cara? Mirá como te dejaron la nariz Me asustó un montón con lo que te pasó ¿Vos estás esperando a que me pase algo para lamentarte por la oportunidad que no me diste? Qué malo que sos ¿No me escuchaste lo que te acabo de decir? Sí, pero algo de verdad parece que hay ¿Estás loco? ¿Sabés cómo me asusté con lo que te pasó? ¿Qué pensás eso? Quería hablar con vos Sí, acá estoy ¿Qué pasó? Que no te fui sincera No ¿Con qué? Yo no me quería alejar de vos, Julián Bueno, pero lo hiciste Bueno Si me alejé de vos fue porque Luciano Luciano me amenazó Luciano te amenazó ¿Con qué te amenazó? Me dijo que iba a comprar el club y que iba a construir un supermercado arriba y que... Nada, que no nos iba a dejar tranquilos ni a vos, ni a mí, ni a tu vieja que iba a ser imposible ¿Por qué no me lo dijiste en el momento que me lo tenías que decir? Porque tenía miedo, Julián ¿De qué? Porque tu mamá estaba internada Mirá si le pasaba algo Yo lo conozco a Luciano No importa Yo sé que está re loco Bárbara, Bárbara, no importa Vos tendrías que haber confiado en mí Bueno, perdóname Yo te di mucho lugar para que vos confíes en mí Te lo demostré de muchas maneras Pero yo sé que no sé, vos también estás loco No importa No me hubieses dejado que yo volviera con él No importa Podría haber pasado cualquier cosa No me interesa, no me interesa Bárbara Vos tendrías que haber confiado en mí No sirve de nada que me lo digas ahora ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque estás esper... Porque tomé una decisión Vos... Tenés que formar una familia con él No sé Bárbara Me estás esperando un hijo ¿Tienes que estar con él? Es que no sé Tengo dudas ¿De qué tenés dudas? ¿Tenés dudas de que ese hijo pueda ser mío? ¿Tienes dudas?